¡Suscríbete! 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 Todo el llanto de mis ojos se ha secado Y ya no puedo llorar más Mis labios se han cansado de llamarte ¿Por qué no vienen? ¿En dónde están? Las palabras más hermosas de cariño Por tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías ¿O te burlabas solo de mí? A todo el mundo le pregunto si me han visto Y la respuesta no me la van Yo no sé dónde diablos te han metido ¿Por qué no vienes? ¿En dónde estás? ¡Échale mi amorichi! ¡Que se haya un hijo! ¡Jajaja! Ahora les voy a cantar A las niñas dormidas A las viejas por viejitas Y al amor por olvidar Cuántas flores en el plan Cuántas aves en el cielo Cuántas tórtolas en vuestro Cuántas tórtolas en vuestro Cuántas tórtolas en vuestro No me debes de vida Mi vida Mi vida No me debes de vida Mi vida Mi vida Ya te entrego el río ¡Ándale, mariachi! ¡Llega! ¡Un aplauso para el mariachi, por favor! ¡Llega, se corta el territorio! ¡Échale, muchachos! ¡Ándale! En los versos del cantar Hay uno que a mí me gusta De aquel tonto que se ajusta Con sus otra no caminará ¡Un aplauso para el mariachi, por favor! ¡Ven a los dos! ¡Llega, muchachos! ¡Vamos! ¡Es cierto! ¡Muchachos! ¡Llega, muchachos! ¡Llega, muchachos! ¡Llega, muchachos! ¡Llega, muchachos! ¡Llega, muchachos! ¡Llega, muchachos! ¡Oye! Haz que suene la lira, mi hermano Haz que lloren las cuerdas, es que Acompáñame un caldo paisano Porque voy a contarte mi esperanza Este pobre muere otro río Probador de cantina en cantina Sigo llanto les cuenta su vida Y que llorando les cuenta sus vidas Y muchas sembras suben mi camino El dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Y al momento me había abandonado El dinero ya siempre prestaba No me duelen haberlos perdido Lo que sí te los digo en el alma Me he dejado a mis padres queridos Si no es mentira, mi hermano No me duelen haberlos perdido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!